Mi corazón, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy atorgando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso No va a mirar, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentito va pidiendo más Y estoy de tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero tirar tu cuello despacito Quiero que te diga cosas malo, hijo Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero que te diga cosas malo, que besos te has conocido Como las heredas de tu laberinto Te he arruinado el cuerpo de un manuscrito Quiero que no te vayas con fe, no quiero ser conmigo Que el es que linda mi boca Que los lugares favoritos Tu favorita está muy bien y yo soy el delirio Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensándolo Llevé el tiempo intentándolo Más no estoy con mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Siempre va de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero esto en tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero arreglar Yo no tengo prisa, yo no tengo prisa, yo no tengo prisa Despacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Deja que yo te diga cosas malo Para que te pierdas y no estás conmigo Despacito Quiero que el final de besos te asentito Forma las maneras de tu laberinto Quiero que no te vayas con todo un manuscrito Quiero que no te vayas conmigo Quiero que el final de besos te asentito Despacito This is how we do it down in Puerto Rico